Hola, buenos días desde SerenityMarkets.com en la crónica de media mañana de hoy, martes 13 de noviembre. Son las 10 y 20 prácticamente y a estas horas las bolsas europeas pues siguen subiendo. Es una subida cogidita con alfileres y con algunos papelones ya. De hecho se está produciendo el primero del día, como vemos en este gráfico de 5 minutos. Hemos empezado subiendo sin parar hasta las 9 y media o así, pero ya ha empezado a salir el papel. Y hay que encasillar esta subida en lo normal, en un mercado bajista como el actual, pues es así. La simetría de las bolsas pues es muy grande y es habitual, bajadas, subidas, no es lo mismo que cuando se está subiendo, que solo se va en una dirección. De momento las subidas se mantienen aunque lejos de los máximos del día y también en Estados Unidos pues se mantienen las alzas, con el Nasdaq por ejemplo destacando con una subida de 0,68%. Todo esto frenado por el petróleo que sigue bajando el 1,64% desde que ayer Trump pidió públicamente que bajara. Él suele tener mucha influencia en este mercado y se ha ido a 58,93%, una caída realmente espectacular y que está haciendo daño al sector de petroleras que ahora mismo pues es el único que está bajando con menos 0,73%. Las claves de la subida de hoy pues es rebote técnico tras las fuertes bajadas de ayer, ya digo, la bolsa es muy asimétrica y esto es lo más normal del mundo. También el rebote técnico de las tecnológicas, las tienen ahí subiendo 0,53% y el Nasdaq 0,70% tras todo lo que se cayó ayer. También las noticias desde China son ahora mismo los factores más importantes, unas noticias desde China que dicen que mandatarios chinos se van a desplazar a Estados Unidos para preparar bien las reuniones que tendrán en el G20 Trump y el presidente chino Xi. Esto ha despertado pues un poco las esperanzas de avances en el tema de la guerra comercial, al menos de forma moderada. De hecho ha sido lo que ha hecho subir a la bolsa china y lo que ha empezado a originar pues el rebote en Europa. Este es el factor ahora mismo más importante. Y también bastante importante el factor de esta subida de las telecos que lo tienen ahí, una ganancia del 1,63%, no es muy habitual que este sector se mueva tanto, gracias a los resultados de Vodafone que está subiendo pues con mucha fuerza. Es un valor realmente de muchísimo peso dentro de su sector y a ver si me sale por aquí. Y ahí lo tienen, ahora mismo es el que más sube en Londres con una ganancia del 7,15%. Un valor de este tamaño pues se está llevando con su subida al sectorial de telecos que tampoco es que no le venga nada bien, ¿no? Con lo que ha sufrido últimamente. A destacar también el sectores químicas que sube 0,81% y el de industriales favorecido por todos estos nuevos aires de una cierta mejora, muy entre comillas, de la guerra comercial, pues con una ganancia de 0,79%. Ahí tenemos un poco los mimbres de lo que está pasando de momento durante la mañana. Aún queda mucha sesión. Gracias y hasta luego.